Música 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 ¡Ven a ver las piernas arriba! ¡Piernas 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 arriba! ¡Puimos bien! ¡Voy! Vamos rápidamente a uno de los temas que tenemos en nuestro marco musical algo que viene engranando nuestro primer contacto, algo de mi actividad la voz de mi niño Jorge Algeni y se llaman las sacalanas mucho cuidado señor Agustín Botínca señor José Ganes por ahí mucho cuidado con esas sacalanas del mundo entero ¡Saltala! ¡Para todas las sacalanas del mundo! ¡Hasta el día! blablabla ... con su buena Hay una chica, hay una chica, con un corazón y siempre la voy bonita. En mi pueblo hay una chica, con un corazón y siempre la voy bonita. Es una panza, es una canalla, una vestirosa y una mujer maria. Es una panza, es una canalla, una vestirosa y una mujer maria. A un amigo de mi mamá la desconecta, le echo ya chistar. A un amigo de su mamá la desconecta, le echo ya carabé. En mi pueblo de mi mamá la desconecta, le echo ya chistar. ¡Ata! ¡Oh, se lo daña bombilla! ¡No te dejas! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Israelita, Isgra, Gonzaga! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! Cuidense mis cuantos, no me han parado Porque esa mujer que hay en cuanto a carvado Se porta cariñosa, se porta muy amada Para encontrar la forma, de cómo hay que engañarse Se porta cariñosa, se porta muy amada Para encontrar la forma, de cómo a ti te hace Para encontrar la forma, de cómo hay que engañarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!